hola hola señora mire a los tiempos que fue como esta caballero a los tiempos de sus admiradores me mandan que la entrevista ya que bueno aquí estoy para servirle díganme está bonita y gracias gracias a los tiempos que se mejor hoy ya consiguió teléfono no todavía no 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 y como es que la gente siempre es que ya no ya no voy a pedir las cosas porque me di cuenta por los medios de los comentarios que dice que me pongan a trabajar la gente que se ponga a trabajar y es una mujer muy joven para que pueda trabajar y obtener mis cosas y eso no le importa a nadie no le importa a nadie pues ustedes verdad como los días de verdad nadie tiene que meterse en su vida todos mis seguidores y mi fan que están a través de este medio me hacen ver eso de que yo tenga trabajar y eso no estoy aquí no es porque estoy de misericordia y si quiere ayudar ayude sino ay no más porque tampoco no hay quien le dice que estará pidiendo y claro pues y si el que quiere quedar que le dé pues yo le voy a regalar ahorita 10 dólares yo se lo doy mi voluntad es un buen hombre de buen corazón es voluntario que quiere ayudar aquí está este es un ejemplo que tengo aquí a mi lado es una gran persona una virtud de persona ya no voy a pensar la rica la miria la rica la rica la rica la rica no voy a pensar que somos nada no voy a pensar mis seguidores mi fan número uno a través de este medio no voy a pensar que él es mi miren como lo chiquillo sí quiero sí quiero sí quiero ah no sé si se van de carpetas sí está haciendo punto sí está haciendo punto no no yo soy el casato yo soy casado todo es la mitad y ayuda nomás claro simplemente él lo hace por un eh por generosidad y por ayudar a la gente que está así cómo se llama la forma y la manera para poder sobrevivir ahorita estoy en este momento a través de me estoy explotando mi talento porque el señor del intel y descubrió en mí mi talento y talento y mi personalidad mi imagen aquí hay mujeres lindas a través del ecuador hay lindas mujeres como yo como lo reflejo yo aquí estoy un poco de admiradores y así si me hago cuenta que tengo bastantes seguidores así que le dicen que tendrá pidiendo aquí es ganando ganando mi plata honradamente y honestamente no como vayan a pensar todo es que porque yo me acuesto con élén no 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 señores Todavía no, todavía no, todavía no nos vamos a contar. No, no, señor, así las cosas no son. Ya, él agrada mi forma de ser, le agrada mi talento y mi cuerpo que tengo. Pero no está bravo, no está como bravo, señor Amir. No, no estoy bravo para nada. Si gusta lo doy otra vez, una vueltina. Lo va a dar, lo doy de nuevo, hijo. A ver, camine para allá, camine para allá. Oye, vea, vea. Si tiene su pareja cosa. Tremendo sacaputa acá. Tremendo cortachible. Oye, no, así que le dicen que usted anda pidiéndole. Claro que sí, ¿por qué? Por favor, no, no se hagan así conmigo, por favor. Bueno, pero no importa que le quede, digamos. Le estoy dando mi talento a ustedes. Pero, ¿por qué sí tiene un marido? ¿No? Y el papá de sus hijos sí lo apoya. Sí, digamos, por ahí no tiene trabajo casi. Pero él vive con usted, yo no. No, 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 yo vivo con mis hijos ahí. Ahí está la pida. El man no le ayudo si le ayuda. Sí, así de vez en cuando. ¿Y usted qué hace para ganarse la vida? ¿Qué hace usted? Hago cualquier cosa, cualquier actividad. Por ejemplo, hago rifa. Estoy por, estoy un plan, un proyecto que tengo que hacer otra rifa. Porque tengo, créanme que yo tengo una deuda que hasta me voy a perder hasta mi casa que tengo. Porque estoy detragada deuda. Yo no sé qué hacer. ¿Por qué no pone un puestito afuera de su casa? Sí, pues, sí, estoy esperando. De tortillas. Estoy esperando. ¿Por qué no pone? Sí, estoy en esos planes que quiero emprender un pequeño negocio afuera. Ahí, al lado donde juegan naipe. Ajá. Ahí, ahí, sacar esa gente de ahí. No, no, no lo saques. Sí, no. Ahí al lado, al lado. Al lado de ellos. ¿Por qué lo van a sacar a los clientes? Pecado frito puede venir. Claro, ayudarme en esa forma. Yo le puedo ayudar. Si a veces usted quiere, no, en serio. Usted tiene, usted tiene la cocina, ¿no? No, no tengo nada. Para empezar, no hay que ir. ¿Y cómo cocina usted? Mi cocina es que tengo adentro de la cocina. Ya, pues, ya cocino en la saca. Pero es que esa cocina no vale. Tiene que ser una cocina industrial. No, 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 mamita. Así como usted, grande. No, no, no. Una cocina para comenzar. Para empezar una cocina. Para empezar, para empezar de abajo hay que empezar con lo de abajo. Nosotros le podemos ayudar. Podemos comprarle a usted pescado. Exacto. Pescado, puede vender pescado frito con una ollita de arroz con un poquito de menetra. Sí. Sí, ¿cuándo hacemos? No, sí, ¿cuándo? No, no, usted me dice. Ya, yo le dije. Vete esos 10 dólares. Para ir a comprarle pescado. Para ir a comprarle pescado. La batería. Para ir a comprarle pescado. Ay, ¿por qué me quita, carajo? Pago, yo comprole pescado. ¿Por qué me lo quita, por favor? Ahí.